Buenas noches, los palmas arriba, los palmas arriba, los palmas arriba Señoras y señores, aquí está el número uno en su estilo El rey de corazones, Diego García Buenas noches, buenas noches Los chicos de la Fiore, ¿dónde están los chicos de la Fiore? Maritos arriba, ahí, ahí, dos, 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 dos Voy buscando un corazón, en el verano se le perdió Y no hay más indicio que alguien dijo, que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor Desesperado Que no dijo adiós, el mal me dijo Vendría con el alma y no volvió Y desapareció, que pena murió Lo busqué hasta debajo de la cama En el verano, en el verano se le perdió Y no hay más indicio que alguien le perdió Y no hay más indicio que alguien le perdió Y no hay más indicio que alguien le perdió Y no hay más indicio que alguien le perdió Y no hay más indicio que alguien le perdió Y no hay más indicio que alguien le perdió Y no hay más indicio que alguien le perdió Y no hay más indicio que alguien le perdió Ahí vamos, ahí vamos Para Andrea Guzmán, saludos grandote Para vos, gracias por estar Para Paola, Paola Díaz, la gente de Quebrachal, saludos Para usted señora, muchas gracias ¡Arriba los fiestas no más! Una cordola traslochadora y una guitarra tartamudeando Se van quedando roncos los gallos Señas que el día viene llegando Matungo viejo y la gente caida Si el sonido norte no vendrá apuntando Y unos paroles que ya me alumbran Y un chababé medio bostezando, bostezando Los chicos de las flores a Pucay ¡Vamos, vamos, vamos arriba! A pista llena, a pista llena Estamos aquí en Overa Club Jugueta Unida una vez más Llegó el rey de corazones para vos Para los que están filmando Los que están filmando el show, saludos Y ahora las manos arriba Las barbas arriba Las manos arriba Las manos arriba Sonido norte Una vez más Aquí en Overa El Enzo España Y toda la staff de Sonido Norte El gringo Walter Linda noche para una negrita Una cerveza Salta Saludos para Hugo Saludos grandotes Ahí vamos, ahí vamos Para todos, para todos Lleno total, lleno total Ahí vamos El que no levanta la mano es un aburrido Vamos a hacer una cosa Manos arriba Ahí, 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 ahí Los hinchas de River Solamente los de River ahí Ahí, 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 ahí Y ahora los de Boca Cuántos son las manos, amiga Besa Un rey de corazones Toca para vos Me quiero acostumbrar Estar sin ti Y no encuentro la manera Donde voy Por todas partes A la mentira Dentro de mi corazón Camino Y trato de pensar Y trato de pensar De ocuparme en otras cosas Tu presencia Me persigue ¿Dónde voy? Me persigue ¿Dónde voy? No hay lugar donde ocultarme Me persigue ¿Dónde voy? Y no lo puedo negar Te vuelves loco Llevo un año de tu odio Y tu amor nunca cambió Fuera de a poco Tú que sabes de amor Tú que sabes corazón Y nunca lo has vivido Tú que sabes De extrañar y perdonar Ay, corazón maldito Tú que sabes de amor Ay, corazón maldito A ti nunca se te estremeció La piel De rencores infinitos Tú que sabes de amor Un saludo Un saludo para la barra De la luz Pozo Limpio Aguante Pozo Limpio Ven ahí, ven ahí La gente de La Barrosa ¿Dónde está? Ahí está para ustedes La gente de Quebrachal Oeste Quebrachal Oeste Ahí está Me quiero acostumbrar Estar sin ti Y no encuentro la manera Donde voy Por todas partes Al metir Dentro de mi corazón Camino Y trato de pensar De ocuparme en otras cosas Tu presencia Me persigue Donde voy Hay lugar donde ocultarme Me persigue Me persigue Donde voy Y no lo puedo negar Te vuelves poco Llevo un año De tu adiós Mucho amor Y nunca cambió Pero de a poco Dice, dice Tú que sabes de amor Si nunca lo has vivido Tú que sabes de extrañar Y perdonar Y perdonar Y perdonar Ay corazón Maldito Tú que sabes de amor Ay corazón Maldito A Chiruca Así me gusta 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 Para Miguel Para Pato Samuel Para Noelia De Campo Gallo Ahí están los saludos Así me gusta Tengo que iniciar Tengo que iniciar Transitando Esos lugares Que me vieron crecer La tícora Chiamamé Con éxito primero Con un solo guitarrero En aquellos tiempos Empecé Regale el sapucay Regale el sapucay Para Jolín Para los tíos Y el sapucay Que bailen los DJ Baile, baile No tienen pareja Los llagos ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo volver a estar! ¡Qué lindo volver a reencontrarse Con cada uno de ustedes! La verdad que para nosotros Es un verdadero placer Volver a encontrarnos Volver a venir A este lugar Y encontrar Gente que han progresado Que han hecho inversiones Voy a pedir un fuerte aplauso Para la gente del club ¿Puede ser? Para la gente del club Junturida Fuerte los aplausos Por ahí están Ahí están Saludos, felicitaciones Para ustedes Bueno Estamos aquí una vez más Nuevamente Con la gente de Sonido Norte Que también hemos llegado Aquí a este lugar A los amigos de Sonido Norte Nuevamente estamos aquí Saludos para todos Un saludo para mi amiga Dice para Noelia Barreiro Que se vino desde Campo Gallo Muy feliz Por reencontrarnos El Elvia Elvia Guzmán Bueno Ahí están los saludos Saludos para Elvia Guzmán Saludos Un saludo Un saludo para Elías Algerete De Pozo del Indio Un cariño muy grande Muchísimas gracias Para Nino Saavedra De Otumpa Que pronto van a hacer El festival de la almamula Ahí Un saludo grande A toda la gente De Otumpa Bueno Avísen nomás Avísen con tiempo Así traemos una camionada Una jaula Una jaula traemos Bueno Para la tía Y la gente De Establecimiento El Pozo Bien Ahí está Sí señor ¿La conoce la tía? ¿La prima? Bueno Ahí estamos Para Aquí para el amigo Y toda la barrita Grande Kelu ¿No? Kelu Amigo Kelu Saludos para El DJ Brian Tebe Y para el DJ Fer Ferreira Los muchachos aquí Que están trabajando Y bueno Ahora pueden bailar Chango Que necesitan una chica Dos Para que bailen Con el DJ Para los Chango Del Quebrachal Ahí está Saludos a los Chango Del Quebrachal Para Para el Iqui Que se ha machado Y se ha peleado Con la suegra Para Sarita De Campogallo Ahí está Sarita Sarita de Campogallo Para Quique Y para Maco Que se están tomando Todo Se están tomando Todo Señoras y señores Vamos a continuar El artista Está aquí en el escenario Y ustedes están bailando Por eso El Rey de Corazones Sigue exponiendo Música Y su estilo Nos quisimos tomar Pero nos dieron la cerveza Y nos mojaron todos Mirá Ahora vamos a tomar Sonido Norte Vamos a tomar Chorrando y buscando Amores El amor Hacer sufrir Cuando no está enamorado Dicen que deje de amar Uno tranquilo Besando Que vivía muy feliz Hoy te dicen Te amo mucho Yo jamás Yo jamás Te deje de cambiar Y el día que uno menos fiel Ya detrás de otro Amor se van Recogiendo las maletas Y un loco Póngase a llorar Es mejor amor De un rato Un ratito Porque así no hay compromiso No te vayas A mañana Tú no dormirás Conmigo Y sin cora Y me ves tomando No soy tuyo Y eres Música Arriba la fiesta no más Para el día que está bailando Aguanta corazón Para los enamorados De la noche Llorando en los carnes de amor Ese enamor Hacer sufrir Cuando no está enamorado Dicen que deje de amar Uno tranquilo Besando Que vivía muy feliz Hoy te dicen Te amo mucho Yo jamás Y el día que uno menos piensa Detrás de otro Amor se van Recogiendo las maletas Y uno póngase a llorar Es mejor amor Porque así no hay compromiso No te vayas A mañana Tú no dormirás Conmigo Y sin cora Y me ves tomando No soy tuyo Y eres Y ya Y ya Y ya ¡Qué pinchadito, qué pinchadito! Así me gusta, así me gusta Arriba la fiesta, vamos todos Aguante el Santiago de Necero Para la gente de Guachana Mi amigo Cristian Suárez Para vos, maestro, muchas gracias Para el amigo Diego Andrada Bailale, Dieguito, bailale El que tiene buen caballo El rebelde está de más Pero nunca te olvides de llevarlo Colgadito en el puñal Porque en alguna ocasión Lo vas a necesitar Para callar algún atrevido Que te quiera basuriar Vamos, Zapucay, vamos, Zapucay, arriba A ver si me gusta ¡Esa! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Alegría total para todos ¡Toca el rey de corazones! Así se baila el Chapamega, así se baila Para el gringo y las Tolosa Un saludo para Chasca Y para Cristian Juárez Del Club L es Tu rey de corazones El artista que nunca pasa de moda Las canciones que entran por el oído Y tocan tu corazón Para vos Gracias por ser fanático Para vos, Petitio Span Aguante, corazón, aguante Me dejaste a jugar a quererte Me dejaste a apostar en la vida Me dejaste a creer que me amabas Y un buen día Dejarse de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené de perfume de otro cuerpo Y probé la dulzura de otros caminos ¡Ay, no llores! ¡Ay, no llores! ¡Ay, no llores! Afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo tu rey de corazones Y de siempre para siempre Tu rey de corazones Gracias a vos por cantar las canciones Muchas gracias Chicas y muchachos Fanáticas y fanáticos Para ustedes, ahí Para el chaco que llora Se acuerda de ella que la dejó Seguro Para el resto, Marzuco ¡Ay, no llores! Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené de perfume de otro cuerpo Y probé la dulzura de otros caminos Y de nuevo me enseñé a la barata ¡Ay, no llores! Y me retras a una última partida En tus manos tan solo hay una caeta Y yo tengo la misma que tenía ¡Ay, no llores! 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 Fue heriado de noche, ¿verdad o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, vamos! ¡Aguante la muchachada! ¡Aguante a todos! ¡Con alegría, con alegría! ¡Así me gusta! ¡Sí, señores! ¡Ahí está! ¡Buenísimo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que lo bailan! ¡Miren ahí, saludos para todos los bailarines! Ahí estamos disfrutando de esta hermosa fiesta de esta cuarta luna en este año nuevo. En este hermoso evento organizado ya tradicional. Todos los cuatro de enero estamos aquí. Así que muchas gracias a todos ustedes por seguir confiando en el conjunto de Diego García. A los amigos del club, muchas gracias. Bueno, para Eduardo, para Eduardo, para Juancito también, que ando por ahí. Saludos para Claudia. Sí, para Claudia, para Mari. Saludos grandotes para todos. Pancho Bravo quiere una cerveza. Atención, el cantinero. Si puede mandar una cerveza para el animador Pancho Bravo, que vaya anotando una salta negra. Vamos a tomar una cerveza. Bueno, sí. Ah, Dieguito. Dieguito Andrada. Dieguito Andrada, ¿qué quiere? ¿Le falta dama? ¿Le falta dama, Dieguito? Bueno, ya va a conseguir, ya va a conseguir. Vamos a tomar una cerveza. Seguimos. Señoras y señores, sigue la fiesta, sigue la bailanda, sigue el rey de corazones, pero con el grito de ustedes. Para los chamos en el E de Pozo El Niño. Y cantamos todos, cantamos todos. Para los chamos de San Lorenzo, Esperanza. El saludo arriba, arriba los muchachos, vamos. Nunca pensé que yo te iba a querer como te estoy queriendo. ¡Barras, Borbe! Nunca te vi y tú estabas ahí esperando mi beso. Nunca pensé que encontrar otro amor, sin ser lo que me quieras. Llegaste a mí, curaste mi dolor, me alejaste de pena, corazón. Tu inocencia me enamoró, y llegaste a mi corazón, en silencio me hacía el amor. Una lágrima, te prometo sonreír a mi lado. ¡Barras, Borbe! ¡Barras, Borbe! Para Ángel y para Axel, saludos. La banda de Porvenir, para Joaquín, Matías, Nelson, para Fati, para Anaí, para Carla y para Xiomi. ¡Saludos! ¡Barras, Borbe! ¡Barras, Borbe! ¡Barras, Borbe! ¡Barras, Borbe! Y tú estabas ahí, esperando mi beso Nunca avancé, encontré otro amor Sincero que me quiera Llegaste a mí, duraste mi dolor Me alejaste de pena, corazón Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón Del silencio nací, del amor Entre los dos Que tus ojos no llores más Una lágrima Te prometo sonreír a mi lado Sigue la coda, sigue la fiesta, sigue El grito Así se baila el chamamero, así se baila Sonido Norte Mirá esos bailarines de ardos, mirá, mirá, mirá Para Juanjo, me deviná el viejo Toque grito, toque Arriba la fiesta nomás Así se baila, así se baila Hoy tocándome acordeón En cada notas que tiene Agradezco cuántos bienes Que el Señor me regaló De mí siempre lo mejor Deseo poder brindarle Y en poco expresarle Todo el amor que hay en mí Hoy me siento muy feliz Al verlos todos reunidos Para ustedes, mis amigos Daré lo mejor de mí ¡Oh, flaco viejo de un mar! ¡Véndale! Así me gusta, así me gusta Los changos de las barbas Ese es el famoso zurdo, Adrián ¡Vamos zurdo, viejo nomás! Me acuerdo allá por Tacanita Saludos a la gente por venir Saludos para ustedes ¡Alegría para todos! ¡Vamos la gente de Huachana! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Alegría para todos! ¡Venga, chapos, melodía Que se escuche en Zapujay no más! ¡Vale! ¡Y se armaron las cuadreras! ¡Vamos, chupín! ¡Aguante, aguante, aguante! ¡La Zaina de Fabi! ¡Vamos para la cancha, Diego Andrada! ¡Vamos para la cancha! ¡Lo voy llevando al gateado! ¡Llego gateado muy ligero Para correrle a cualquiera! ¡Nunca perdió una carrera Contra tantos al versario! ¡A la Zaina del Edgardo No hace mucho le gané! Toda mi planta jugué En el desafío aquel Después apareció el enzo Espan Pambarroñando con su vallo Que decía que era un rayo Y que no tenía rivales Apostó su sonido Y sus animales Y yo le esperé bien callao Fue de tierra lo taté Al vallo conmiga ¡Adiado! ¡A la Zaina de Fabi! ¡A la Zaina de Fabi! ¡Hacen dales a Turda y pegue mejor no más! ¡Ganamos de vuelta gringo! ¡A cobrar la barra, a cobrar! Saludos para el goleador de las fiores Para Francisco Jerez, saludos Así se baila, así se baila Toca Diego García Y la gente lo disfruta Y la gente drovera Baila el chamomé, baila el chamomé Seguimos Sigue la joda, sigue la joda Véjale nomás Y presentando temas nuevos En esta hermosa fiesta Muchas gracias a todos los bailarines Escuchá Cristian Guainita que hace mucho tiempo Esperaste mi regreso Por eso escribo tus versos Porque volver no es podido Solo Dios fue el testigo De trayectorias pasadas De cosas aficionadas Que quedarán en el olvido Me cuento como un remolino Hecho verso en mi guitarra Me cuento como chicharra Que al año vuelve a cantar Y que convencida que eres Nunca es tarde para amar Joder Joder de San Buca y no más Y ahí anda el capo de San Lorenzo De esperanza Para los muchachos de la seguridad Ahora está mi amigo Iván Y todos los chamomé Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste va diciendo Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero Las cosas que me decían Las cosas que prometían Fue Medina, fue Medina De verdad no me quería Qué mala estrella mía Qué mala estrella me guía Hoy llorando mi desgracia Por las noches, las agonías Hoy llorando mi desgracia Por las noches, las agonías La gente de buen lugar Saludos grandes Los muchachos de las fioles Ahora que van Vamos que nos vamos Para todos ustedes Canta, canta Si la copa traigo suelo Traiga vino cantinero Ya no es mía, ya no es mía Pero yo aún la quiero Yo he entrado en el medio de mi garra Entre copas y para nada Más no puedo, más no puedo Me lastima al recordarla Qué mala suerte es mía Qué mala estrella me guía Hoy llorando mi desgracia Por las noches, las agonías Hoy llorando mi desgracia Por las noches, las agonías Aguante todos, aguante Mis amigos de Pozo Limpio Ahí está Navarra, grandona ¡Abre! Saludos para Cristi Que lo baila ¡Eso es! ¡Aplauso, aplauso, 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 aplauso! Muchas gracias Ahí está Para la amiga Cristi Que anda bailando por ahí Saludos grandotes, ¿eh? Saludos para toda la familia Que están disfrutando La gente que han venido A disfrutar de esta hermosa fiesta Con todos los amigos En este año nuevo Que sea un feliz año Para todos ustedes Para todos nosotros Y por supuesto Que este año venga Lleno de felicidad Y prosperidad para todos Ahí estamos Saludos para la gente De Quebrachal Este Ahí está Las chicas Las chicas de Quebrachal Este Los muchachos también Ahí está Alberdón La chica del Alberdón Ahí está la chica del Alberdón Bueno, para todos Adrián, para José Miranda El amigo Barrera También un saludo muy grande A los amigos de ahí Veremos que esta noche Estamos ahí, ¿eh? Allá vamos Allá vamos con el amigo Martín Armas Bueno Vamos a mandar un saludo Para José Para Eduardo También Saludos del Andonte Para usted, mi amigo Para usted y su señora Su señora Ahí está Saludos Muchas gracias Gracias por estar Gracias por bailar Por disfrutar Para todos Para Francisco El goleador de la Fiore Un saludo grande Vamos Ahí está el saludo Para Kelo y toda la barra Vamos Kelo todavía Aguante Bueno Sigue la fiesta Sigue el show Señoras y señores Partecito final Parte final El Rey de Corazones Les pone la melodía Chupes cerveza Chupes cerveza Venta lo más La gente que se vino De Buenos Aires Mi amigo Eric Y todos los muchachos Aguante, aguante No más Aguante, aguante La gente de Salta Dale Gastón Dale Gastón Es un dicho popular Si te debo No me acuerdo Y se acostumbra Ya mi pueblo Cuando alguien Quiere cobrar Si hay una deuda pendiente No me quiero Ni acordar Porque sufro Cuando no cobro Pero más Si hay que pagarle Si te debo No me acuerdo Esa Cómo baila la placa Vamos, vamos todos Vamos todos ¿A dónde atas Francisco Aguantear? ¿A dónde atará? No se lo ve Pero se lo escucha Por establecimiento El sapo Cuidado cuando va a escupir El sapo Francisco El hombre del triaco El hombre del triaco Las Bermudas Para los hinchas independientes Por fin uno de los buenos Maestro, vamos Aguante el rojo A pesar que te cargaban mis brazos En día de ayer Tan rápido Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en ese ser hermoso Que te has convertido Viene ahí con los palcos Viene ahí todos Al menos sepa Que yo me levanto Por ti Por otro Y a veces Si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive El día de hoy Y me anhelo Siempre De entregarte Mi bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Me marchara Ojalá pudiera pedirte Déjame que ya Por favor No crezcas más Para Joel Para vos Un sentimiento para ti Un saludo Para Johnny Ceja Fanático de Diego García Gracias Johnny Gracias Vamos Alberto Díaz Vamos maestro Bailamos Para toda la familia Ceja Saludos A pesar que me cargaban Mis brazos En día de ayer Tan rápido Ya tiene 11 años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en ese ser hermoso Me he convertido Tal vez no sepa Que yo me levanto Por ti Y a veces si te falta algo No puedo dormir Que me haces Como el mundo vive El día de hoy Y me anhelas siempre Entregarte Mi bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no me era así Como si jamás Me marcharas Ojalá pudiera pedirte Que ya Por favor No crezcas más Para hormiga Ahí vamos Para hormiga cansada De parte de los changos De las fiores Ahí está Para los dos capos Para el amigo Gastón Y nos vamos Y nos vamos Nos vamos Nos vamos A una pausa Después volvemos Para la gente De FM Patria Pampa de los Guanaco Para Juan Ibañez Ahí está Vamos allá Se termina Se termina Se termina La primera parte Enseguida Volvemos Enseguida Volvemos Se viene Pasecito Ruiz Ahí vamos Y con esto Nos vamos Apúralo Un poquito más Apúralo Un poquito más Ábrale en cancha Ábrale en cancha Dale maestro Dale, 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 dale Para Lundi Si te vas con un Poco al norte Hacia Libri Interesanta Estás el lindo paraje Que se llama Agua Amarga Hago de mujeres lindas Y de chancos divertidos Que bailan en chamamé Marcando su propio estilo Hay desfile de acabanjo Y destreza de pialada ¡Qué lindas que son las fiestas En los magos De Agua Amarga! Gracias Diego García Gracias Diego, vuelve Bailale René, bailale ¡Esa! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya volvemos! Sonido Norte ¡Mes seguidita!